El juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia del Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte negó la noche de anoche la prisión domiciliaria Jesús Murillo Caran, presunto culpable de una serie de delitos por el caso Ayotzinapa. ¿Deberá permanecer en la Torre Médica primero hasta que su salud se restablezca para después retornar a prisión al Reclusorio Norte? Dicen las crónicas que desde que había sido detenido en agosto pasado no se había visto a un Murillo Caran molesto, desesperado, intranquilo en una comparecencia judicial. Acudió puntual a su cita con el juez Biasum, acompañado de su defensa eran las 20 horas del jueves primero de diciembre y el otro era procurador. En ese momento apareció tranquilo, seguro de sí, como lo era antes, con una chamarra beige y una sonda para oxígeno complementario. Escuchó atento la exposición de sus abogados, quienes mediante una serie de reportes daban cuenta de las enfermedades que tiene entre las que destacan hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y problemas neurológicos. Todo ello para pedir a su señoría, como se le dice a los jueces, ya no se les debe decir así como si fueran grandes señores, convencerlo de que su cliente debería llevar su proceso penal en casa portando incluso un brazalete electrónico. Esa es una prerrogativa, facultad del juez a su criterio, o sea, el juzgador la pudo dar sin mayor problema. Pero, al parecer, había consigna de no. Bueno, escuchó Murillo Karan toda la defensa, pero se empezó a poner intranquilo cuando llegó la intervención de la fiscalía que señaló, afirmando categóricamente, que su salud estaba mucho mejor que antes, que cuando fue ingresado a prisión. Bueno, la fiscal Lidia Bustamante presentó siete dictámenes e informes médicos de la fiscalía para acreditar que el estado de salud de Murillo Karan es mucho mejor que cuando se le vinculó a proceso. Y agregó la cito, hoy es mayor el riesgo de fuga y lo que ha demostrado el justiciable es que no quiere estar en reclusión. Obviamente, estos señalamientos de la fiscal, quizá de consigna, provocaron el enojo del exprocurador. La audiencia ya llevaba cinco horas. Se llevó las manos a la cara, se quitó y puso los lentes, e incluso en un momento, dicen las crónicas, se paró de su asiento ante la mirada de su defensa que logró contenerlo. Don Jesús Murillo Karan estaba molesto, hay que decirlo, estaba encabronado ante las barbaridades de la fiscal Bustamante, quien quizá años antes estaba bajo su mando, resignado al final, triste, antes de conocerse el fallo, apareció sin la sonda de oxígeno con la que lo vimos en un principio. El juez rechazó la petición, quizá tenía órdenes superiores, y dio a las partes tres meses para realizar la investigación complementaria. El ex procurador, ex gobernador, ex dirigente del PRI Jesús Murillo Karan, y además, senador de la República que le tocó redactar la nueva justicia penal, donde se estableció el principio de la presunción de inocencia, ha sido tratado como culpable, violentando sus derechos. Fue detenido en agosto, vinculado a prisión, y fue internado en prisión, como lo hemos visto, pero su salud no es buena. Es evidente que puede morirse en reclusión. La justicia teme que Jesús Murillo Karan se fugue. Karan lo hubiera hecho antes. De hecho, él mismo se entregó. Traía el principio del que nada debe, nada teme. Pero la justicia de hoy es distinta, sobre todo con sus adversarios. Este asunto huele a venganza, riesgo de fuga, caray, con todo respeto. Estos son los tiempos de hoy. Buena tarde.